Anime Contaminación 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 No sé La segunda batalla entre Tritanato y C8N Arranca Arranca C8N Y la temática es Contaminación Y después vamos a matar La maestra que es verdad Año Año Mano arriba Yo A ver Por Ago 3 Tiempo Yo te digo que hay el problema De los niñitos que cagan solo el sistema Sabes porque te digo que cagas el sistema con tu sacha copia del teorema Teorema, yo no pienso ni siquiera nadie copiar La basura me dice canal y no tengo que imitar A mi mamá desde pequeño a mi me sabio cuidar Y si la basura esta entonces te cacho y te atacho te tengo que colocar Osea no sabia que a la basura se le cacha Osea tu vete de una vez para que entiendas como lo hace El chino tiene todos los enlaces Estas contaminando de una toda la base Pero yo no prefiero solo contaminar Si hay una mina la mina lo saco y lo tengo que botar Para mi tengo la escoba y tengo que recoger una basura De hecho talento que tienes no tienes nada menos Si fuera el MKS yo te diría basura Para que entiendas que yo tengo la literatura No puedes conmigo yo seria como Neruda Y tu serias como Judas contaminando haciendo basura Si yo fuera trueno te diría cuanto mas Cuanto mas, cuanto mas a ti te tengo que ganar Para mi basura te tengo que botar Y si hay un tacho este tacho es muy chiquillo Para tanta contaminacion Y donde esta la oracion Donde se la cote en tu puta oracion No puedes con mi estilo bueno y mi patrón Tu eres contaminacion como trueno porque eres un cagon Como trueno es un cagon pero yo contamino el aire No contamino el suelo no seas pendejo bro Hey por ejemplo tienes que ver El trueno mas bien si no fuera parte del mundo no servira muy bien Tranquilo eso viene una cosa que implora Yo vengo y de nuevo voy a destruir toda tu tórax Porque no puedes conmigo implora Tu serias la peor contaminacion porque serias la sonora Prefiero yo contaminar Prefiero no tratar de algo solo imitar Serias la peoramas Si puedo hacer que yo vaya a coa WCB está muy bien WCB está muy bien Ponga la frustrante Yo me estaba pensando y vuelvo Y se me cerro A ver libre 4, 4, 4 libre, arranco hasta el nato Ya, hasta el nato Yo no pico, el trigo, el guapo, la mamá Nos regalamos a la cuenta del 3 2, ya ¿También no revienta? Sí, todavía no revienta Uy, ya, se me nubló la mente Ya, gracias ¿Ya? ¿Qué salas, pe? Toma, vos tomate, por favor La vida me enseñó que a veces tengo que sonreír Estoy muy triste, así que por lo menos no tengo que fingir Para ti a los ojos no te tengo que mirar Y si soy un ciego, entonces prefiero ver el cielo en vez de llorar Creo que tu vieja y tu viejo nos dijeron que las cosas no son felices Los días también son malos, también dejan cicatrices Las cosas que te dicen no son todos días de felicidad Solo cuento de Alicia y lo que te contaba tu mamá Claro, me contaba mi mamá Por lo menos mi mamá no fingía que a mí me amaba Por lo menos yo no relato muchas cosas A ti tu mamá te abandonó desde que cayó esa rosa Estás peor que la rosa de Guadalupe Porque no puedes conmigo El chino viene y que te escupe Que me hablas tú, idiota Si mi mamá me quiere porque soy un rapper Se nota Hey canalla, no escupes al cielo Porque si escupes al cielo se te cae todo eso en la cara Hey, por ejemplo, mi mamá me puede contar cuentos Pero prefiero ser cuento en vez de relámpaga trueno Bueno, prefiero ser tu viejo Ahora de una soy tu padre Pa' que veas, yo te digo Vete, larga con tu madre Pa' que entiendas como el chino es mejor Así, compadre, tú eres un perrito puto Así que cállate, no ladres Para mí no seas un tarado Yo nunca tendría el apellido de un gran fracasado Para mí que dices ser un viejo Yo seré un perro Pero no seré tarado siguiendo ese hueso El hueso que tienes es duro de roer No vas a poder conmigo No me vas a corromper Porque me dices de viejo Dime que vas a ser el diablo Sabe más por viejo De por diablo ¡Tiempo! Sí, hermano ¡Los damos en tres, dos, uno! ¡Se lleva el CHN!